La calidad y variedad del desayuno no es buena, y la zona donde está ubicado el hotel es lejana a las atracciones de París y Fea. Las almohadas son incómodas, una pena ya que el colchón es bastante cómodo. El personal era extraordinario. Todos muy atentos y resolutivos. Creo que su equipo es lo mejor del hotel. Las instalaciones son cálidas y espaciosas para las dimensiones de París. Está muy buen ubicado. Puedes llegar caminado a muchas atracciones, y tiene una estación de metro al centro. El personal con los jóvenes es un poco más serio que con los demás. París. 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 ¡Gracias!